Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una tablet marca TechPad El modelo en el cual yo la voy a hacer es la 1032 Formatear significa borrarla completamente y dejarla a valores de fábrica Quiero decirles que esta información ya no tiene información importante Esta tablet ya está hueca pero está muy lenta La vamos a formatear para corregir muchas fallas Bueno lo que vamos a hacer primero, vamos a presionar el botón de abajo El cual se encuentra posicionado en la parte lateral derecha En la parte de arriba se encuentra posicionado el botón de subir volumen, de encendido perdón Estas no tienen botones de subir, bajar volumen Bueno con la tablet 100% apagada vamos a presionar botón de abajo sin soltarlo Enseguida vamos a presionar el botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de arriba que es el de power o encendido Y continuamos presionando el botón de abajo Soltamos el botón de abajo Aparece este menú Con el botón de abajo nos vamos a estar moviendo Vamos a ir hasta la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a presionar botón de power o encendido una vez Ahora bajamos hasta la palabra Yes Y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borro general de la tablet Listo, ahora bajamos hasta la opción llamada WIPI Cache Partition Y presionamos botón de power o encendido Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido Botón de encendido Me equivoqué, vamos a Si ustedes se equivocan pueden dejar presionado botón de power O encendido unos segunditos para que salga de ahí a la brava Listo Ya se apaga la tablet y la podemos volver a prender presionando botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal